Bueno, pues me duele un poquito, pero bueno, ha ido todo bien y contento por eso. Bien, sí, me han bajado a las 8, 8 y media por ahí y me han operado y ya luego he subido a las 11 o así. Bueno, todavía estaba un poco, no sé, como se ha dado, no sé, pero bueno, si no, si no, todo bien. Sí, creo que fue en un golpe con Sergio García, ahí en el partido, creo que fue en el minuto 2 o por ahí. Bueno, ahí ya noté un poco, pero bueno, me molestaba, pero bueno, podía seguir, ¿no? Y eso hice, ¿no? Y al final, pues ya luego, en el descanso ya cuando paramos, ahí ya noté un poco más y luego ya intentaba aguantar, pero ya al final no podía. No, no sé, me han operado hoy, así que bueno, iremos viendo día a día, ¿no?